Las principales dificultades que se enfrentan las personas en sillas de ruedas es el de no poder usar el transporte público, así como las unidades de taxi, al igual que no se pueden movilizar por algunas calles. Son parte de los principales problemas que se enfrentan a diario por su condición, ya que requieren de medidas especiales para desplazarse, expresó el presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. Miramos en la acera, en los andenes, vendedores, que también tienen derecho de ganarse la vida, entonces eso a nosotros se lo hace difícil. Y también tiene que ver el transporte, porque si hubiera transporte, para nosotros los usuarios de ruedas, pues abordaríamos el transporte y hubiera menos peligro para nosotros andar en las calles. Porque aquí vinieron 35 buses con rampas, se intentó solucionar un poco el problema de nosotros, más los usuarios de silla de ruedas. Para que usáramos estos buses, pues fue difícil ponerse de acuerdo con las cooperativas. A los taxis, pues desgraciadamente el taxero los cobra el doble, los cobra el pasaje de nosotros como personas y los cobra los de la silla. Yo paro un taxi y lo primero que usted dice, ah, la silla de ruedas, te quita hasta lo que no debería de quitarte, una silla de ruedas. Bueno, esa es una de las cosas, el tráfico, los motorizados, que en vez se tiene que, ah, eso es problema. Y yo le digo porque yo camino más en la calle que otra cosa. Romero indicó que otro problema que les dificulta es cumplir con algunas medidas ante la pandemia. Voy a un edificio, a un centro de salud, a un hospital, en solo la entrada, están los lavamanos. Yo voy, disciplinadamente voy, me lavo las manos. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo llego adentro, donde el doctor, donde voy a hacer algo, ya he manipulado otra vez la silla que anda sucia. Entonces, para nosotros, lo que digo yo, yo te voy a hablar como persona, porque eso me pasa a mí. Yo puedo ir a un banco, me lavo las manos bien, pero cuando yo llego a la ventanilla, ya he manipulado otra vez la silla, ya mis manos van otra vez con suciedad. Entonces, yo creo que eso es difícil. Y yo creo que fuera bueno hacer una campaña, ¿cómo podemos hacer nosotros, los usuarios de silla de ruedas, para proteger las manos de la suciedad? Noticias 12, Darlene Tellez.